Estamos de regreso Andrea con más información de último minuto, un tema más que agregamos a esta mesa informativa esta mañana. Estamos hablando de allanamientos en esta ocasión en el interior de la república desde Retaluleu, en el departamento de Retaluleu, Andrea, en el municipio de San Martín, Zapotitlán. Así es, Gabriel, efectivamente en este lugar pues están desarrollando ciertas diligencias de allanamientos. Por esta razón ya tenemos en línea nuestro corresponsal Mario Tumín en este lugar para ampliarnos más detalles, ya que él está siguiendo el paso a cada una de estas diligencias. Son tres diligencias en la comunidad de Armenia Ortiz. Así que vamos directamente contigo Mario, cuéntanos qué se sabe hasta el momento. Gracias, muy buenos días. Gracias, efectivamente. Queremos comentarles de que elementos de la división especializada en investigación criminal DEIC y el Ministerio Público realizan tres allanamientos en tres viviendas ubicadas en la comunidad Armenia Ortiz del municipio de San Martín, Zapotitlán, Retaluleu. El objetivo de todo esto es decomentar armas de fuego y también droga, ya que la denuncia de los vecinos de este sector es que ahí operan grupos delincuenciales que se dedican a cometer asaltos y robos, así también como a comercializar droga para el menoveo. Es por esta situación que se desarrollan estas diligencias, donde hasta el momento ya se ha logrado la incautación de un rifle, así como una caja de municiones de calibre 9 milímetros y también una munición para fusil, según se tiene entendido de parte de las autoridades quienes están llevando a cabo esta diligencia de allanamiento. Se espera lograr captura de presuntos delincuentes quienes son sindicados de operar en esa jurisdicción. Este sector del municipio de San Martín, Zapotitlán, ha sido catalogado como la zona roja y por esa situación las autoridades han informado que van a redondar la seguridad para evitar a que sigan dando estos hechos y llegue la tranquilidad hacia los vecinos en ese sector. Mario, muy buenos días y precisamente tú tocas un tema muy importante y es que en el área de Retaluleu, básicamente en el área de San Martín, Zapotitlán, precisamente ese es el sector. Este es el área conocida como el área más peligrosa de todo el departamento. Estamos hablando que en esta comunidad, pues múltiples asaltos, múltiples compra, venta de droga. Además, muchos asaltantes salen de esta comunidad, como que es el centro de conexión de esta comunidad, del departamento. Estamos considerando, o sea, ha considerado que es el área más peligrosa de todo Retaluleu. Sí, efectivamente, Gabriel, queremos comentarle que este lugar es uno de las zonas rojas del departamento, ya que hay otros lugares también peligrosos. Estos se ubican en la aldea San Luis, del municipio de San Sebastián, el municipio de Camperico y parte de lo que es La Quintal y Nuevo San Carlos, que también son catalogados como zona roja de esta cabecera departamental. Bueno, definitivamente acá es donde recalcamos la importancia de la denuncia de cada uno de los vecinos, porque es la única forma en que las autoridades puedan darle seguimiento a cada uno de los casos. Mario Tumín, muchas gracias por cada uno de los detalles. De igual manera, estaremos pendientes por si se logra, no sé, encontrar más indicios o si se puede dar también alguna captura al respecto en estas tres diligencias de allanamientos. Así es, Andrea. En estos momentos se está desarrollando estos tres allanamientos en la comunidad. Armenia Ortiz, San Martín Zapotitlán, Reta Luleu en búsqueda de ilícitos.